Lento, lento, muy lento Si tu no estas, me muero lento Me muero lento, si en mi vida tu ya no estas Y por lo que te hice pasar Yo me arrepiento, y no te miento, amor por ti me vuelvo Me vuelvo crazy, no paro de pensar en ti lately Es por la forma en la cual you raise me, you save me Por eso el mundo doesn't face me Y me he dado cuenta que sin ti La vida no es vida sin ti No encuentro la salida sin ti No existe lo eterno sin ti Yo siento que me muero lento Lento, lento, muy lento Lento, lento, muy lento Lento, lento, muy lento Lento, lento, muy lento Yo me muero lento Si tu no estas Cuando a mi lado no estas Incompleto estoy Si tu eres mi otra mitad Sin ti perdido estoy Cada dia que no estas Muero lento, muero lento Muero lento, no puedo más yo vivir Sin ti, la vida no es vida Sin ti, no encuentro la salida Sin ti, no existe lo eterno sin ti Yo siento que me muero Lento, 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 muy lento Lento, lento, muy lento Y de que vale vivir la vida Si yo la vivo sin ti Si con cada dia que pasa Yo me siento mas infeliz Y de que vale vivir la vida Si yo la vivo sin ti Si con cada dia que pasa Yo me siento mas infeliz Sin ti, la vida no es vida Sin ti, no encuentro la salida Sin ti, no existe lo eterno Sin ti, yo siento que me muero Lento, lento, muy lento Lento, lento, muy lento Yo me muero lento Si tu no estas Me muero lento Lento, 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 lento Y de que valga красивo Si tu no estas Gracias por ver el video.